Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien, yo no ando tan bien como gran Tengo una tos tremenda y un resfrio tremenda Tremendo, perdón Tengo los mocos por el piso, pero bueno Voy a seguir haciendo gameplays Hasta que me mejore Y cuando me mejore también Bueno No tiene sentido lo que dije, pero bueno, vamos a empezar Felices Hoy vamos a jugar en la DAS Porque la primera parte fue en la SAUT Y ahora en la DAS Y después no sé en cuál Después voy a ver yo Bueno, vamos a empezar Vamos a elegir La puta que te parió Qué mala suerte la primera ronda ya Qué hijo de mil puta Vení, vení que los voy a matar a todos Dale, vení negro Toda la música que sale mientras juego Es del juego, es del juego, digamos O sea, en el video anterior estaba jugándolo más bien Y apareció una música de Michael Jackson Y... O sea No lo pongo yo esa música Ahí está Ahora sí Ahora sí, ahora sí vamos a matar Los negros que me gustan Y negros Correte la puta que te parió Ya me muero Ya me muero Ya me muero ¿Dónde carajo está el zombie? Este es mierda Linterna a lo rojo Debe estar por acá Porque están serviendo Eso Lo maté Perro, vení Perro Ya Otro 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 Ay, no lo había visto Pensé que era un Bachiturro De los níos A la cara, a la cara Sass, sass, sass Toda la jeta Hay un limado Con una escopeta Que está Bueno, la Uy, la cagué Hola Oli Olito La puta que te parió Forro Sorete Mal cagado Vamos a matar ¿Qué pasó? Ah, ya sé Lo que pasó Creo que es el negro Que tiene este arma Esperá, esperá No, este no era Creo que el negro este Que quedó Tiene la machinga La 5-1 La 5-1 La 5-1 Ese, sí Eso Y tiene mucha vida Y ¿Ves? Vení negro Vení Te vamos a violar Entre todos los zombies La puta madre Ahí está Listo Luis el pedazo Luis el pedazo Luis el pedazo Listo Eso ¿Qué pasó? Me mató el negro Por razón Me mató Y yo era el semi explosivo Y maté a dos de mis compañeros A uno No sé cuántos maté Pero Mis compañeros ¿Qué carajo me importa A mí mis compañeros? Dale El negro Mata el lobo ¿Qué haces vos? Pelotudo Andá peleá Gato Gato Es mejor Andá peleá Es mejor A ver Negros Verás Uy La colgué Todo Ahí está A ver Ahora soy libre Sí, sí Soy libre Bueno Estamos de nuevo acá Reinicie toda la partida Porque Era una cagada Todo Todo era una cagada Pero bueno Seguimos acá Felices y contentos Jugando Y vamos A matar negros A ver A ver A ver Ay hijo de puta Avísame que soy vos Porque me cago todo Si no Forro Ahí está Ah no Es una cagada La linterna Esta Ahí está Toma Hijo de puta Menos mal Que era uno De los que explotaba A ver A ver A ver Acá Yo sé que por acá hay zombies Yo sé Yo lo sé Yo lo Predijo Yo lo Lo veo Hola Bonita Hola Retira Retira Vamos Bueno La última partida Y nos vamos Porque después me gusta Vuelos Si se hace muy largo El video Me quedó Esta huevo Renderizable Y todo Ay hijo de puta No te había visto Jejeje Jejeje Oh Los perritos Perritos Los perritos Oh Pero que cagada Boludo Pero cargada Por qué No 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 Hijo de puta Por qué lo matas vos Si yo lo estoy pegando Tiro hace dos horas Por qué me digo Y lo matas Gato Me voy a quedar Muriendo Pero bueno Si ustedes ven Que me muero Así nomás Que estoy jugando Lo más bien Eh Me muero Ya saben lo que tienen que hacer La puta madre Todo por hablar Pabada Mientras juego No Ahora me recalenté Y lo voy a hacer pedazo Todo Hola Perrito Doki Uno menos Vamos Correte la puta madre Que te reconozco La vida Se parió Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar Ah no Esa rera Este No Tampoco Voy a agarrar una escopeta No se puede agarrar una escopeta Vamos a ver Vamos a buscar A los Policías A los Contener el virus No viene el mundo Y la humanidad Sobre extinguida Bueno Me voy a la mierda Bueno amigos Eh Comenten Suscríbanse Si quieren Vamos a tirar Uh Uy la cae Vamos a tirar Una bombita Por allá Otra bombita Por allá Y otra Por acá Bueno Comenten Suscríbanse Denle like Me ayuda mucho Es lo que me motiva Para seguir haciendo Videos Y seguir con el canal Y nada Gracias por ver el video Sobre todo Visiten mi canal Y suscríbanse Para ver más partes De Counter Strike De De muchos juegos De todo De todo tipo De gameplays Yeah Bueno Muchas gracias Por ver el video Eh Y nada Bye Bye ¡Gracias!